Gran fiesta patronal a Santo Toribio, Alfonso de Mogrovejo, de Talla Bamba Pataz La Libertad, Domingo 26 de Abril, desde las 9 de la mañana, en el local, Asociación de Hijo San Jerónimo de Tunán, Girón Hernández 230, San Elías Los Olivos, Ameniza La Gran Banda, Orquesta San Martín de Tours Tancas, ¡Ah! Y las más espectaculares danzas, Los Monterillos, de Talla Bamba, Hallas, Negritos de Guanucó, Diferente Grupo Folclórico, y el Gran Galmarzo de Cámaradería, con platos típicos Talla Bambinos, ¡Los esperamos con toda la familia! Este Domingo 26, 26 de Abril, en el local, Asociación de Hijo San Jerónimo de Tunán, Girón Hernández 230, San Elías Los Olivos, desde las 9 de la mañana, ¡No parten! ¡Nas cervezas, voy a tomar!